Desde la sede diplomática nicaragüense en San José, este grupo de periodistas han expresado su rechazo a la ley de ciberdelito, aprobada en diciembre del año pasado en el Parlamento Nicaragüense. Primeramente seguir recordando la persecución y el asedio que vivimos las y los periodistas dentro y fuera de Nicaragua, las amenazas y por supuesto recordar el 43 aniversario del asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, que nos dejó un gran legado y es seguir luchando por la libertad de prensa, por la libertad de información y de expresión. Los defensores de derechos humanos alertaron en este día sobre la realidad que vive Nicaragua en el tema sociopolítico y la censura a los medios de comunicación. Hoy hay esos mensajes, tanto pensamiento libertario que promovía Pedro Joaquín, se mantiene vigente la demanda de libertad, porque comenzando con la libertad de expresión, el ejercicio periodístico en plena libertad, como lo dice el artículo 66 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención, una libertad irrestricta, así como lo demandó Pedro Joaquín, hoy sigue vigente esa demanda. Mi mensaje sigue siendo el mismo mensaje que dio Pedro Joaquín Chamorro hace más de 43 años, la unidad del pueblo, de los sectores políticos, económicos y sociales para liberar y la democratización de nuestra patria y también para seguir esta lucha y de resistencia cívica, es el mandato de la historia y es una exigencia que se nos debe por las circunstancias que está viviendo nuestro país. El plantón tuvo lugar en la capital costarricense con motivo del 43 aniversario del asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro a manos de la dictadura somocista. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.